Oye, si Quisón te quiere. No, porque él no me dice que me quiere. Oye, si Quisón te quiere. Quisón te quiere. No, no me quiere. Quisón, venga, venga. No te quieres. Quisón, venga, dile algo. Dile que la vais. No te quiere. No te quiere. Es maricón, ¿no? Sí. Llévame, llévame. Vamos al pipí. Quisón, uña, uña, uña. No, no, no. ¿Por qué tú no me quieres, pues? No, yo. No, yo te quiere. No, yo te quiero. No, yo te quiero. No, no te quiero. No, yo te quiero. No, tuve. Él te va a hacer que te quise. No, yo te quiero. 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 sí, toque quira vida si, yo te voy a mirar no voy a quitar no voy a quitar cosa de donde cuya mañana mira mi y y Valer sube, sube, sube Los malos en la raza ¡Las copias liao! Este lo voy a dar Disculpame... Nooo, nooooo, yo me iba a pensar como te dije Disculpa... Disculpa... Disculpa...